Bienvenidos, señores estudiantes. Vamos ahora a hablar de lo que es el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho. Hasta el momento nosotros hemos hecho dos recorridos. Uno, en cuanto a la teoría del control social, en dónde está la discusión y qué hipótesis se vienen trabajando alrededor de si el control social, si las veedurías ciudadanas, si las organizaciones sociales y comunales, si las juntas de acción comunal realmente han logrado un desarrollo para las mismas comunidades o por el contrario se han politizado, se han clientelizado y han olvidado su rol, su papel político, su importancia dentro de una comunidad para el desarrollo. En otro segundo momento, retomamos la visión de Robin Kassman, en la cual él establece que no todas las organizaciones para el control social tienen la misma característica porque están determinadas tanto por la cultura como por la costumbre, como por lo que él llamaría como natural, porque es propio de la cultura, como por los desarrollos alcanzados dentro de ese territorio o dentro de esa región. Y eso va a enmarcar, de una u otra manera, las formas como vemos y contemplamos el mundo. Pasamos ahora a un tercer escenario, el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho, lo que nos va a permitir entender cuál es esa importancia dentro del Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho, en el sentido de que hacemos claridad para entender el Estado contemporáneo. Comencemos por un profesor que es el profesor Javier Valencia, un abogado a mi prestante, quien afirma en el primer capítulo de la Constitución política colombiana que el Estado Social de Derecho, en su marco jurídico y político, debe ser entendido como una construcción social en valores. Es decir, en la prevalencia del interés general sobre el interés particular, la solidaridad en la protección de la dignidad humana y de la participación ciudadana en la asignación y protección de los bienes públicos. Para él, el Estado, entonces, está enmarcado dentro de unos valores públicos como son la solidaridad, como lo es la protección a la dignidad humana. De allí que tenga como papel fundamental combatir la pobreza, reducir la pobreza. Y esa es la finalidad del cobro de impuestos. Y que ese cobro de impuestos está avalado por la benevolencia de los ciudadanos en el pago de impuestos. Es decir, en la búsqueda de que esos dineros públicos sean fuente de distribución de bienestar general. ¿De acuerdo? Desde la perspectiva, la benevolencia pasa a ser un valor público social muy importante. Porque es la posibilidad que tenemos todos los ciudadanos del pago de impuestos para el mejoramiento en la distribución social del bien común. El Estado de derecho se diferencia del Estado social de derecho en su calidad democrática. Es decir, a ver, en la humanidad solidaria de los ciudadanos que integran dicha sociedad. El Estado de derecho es el gobierno fundamentado en las leyes, en las garantías del derecho individual y del ordenamiento administrativo. Un gobierno sujeto a las directrices de las normas donde los gobernantes y las autoridades actúan bajo la propia normatividad del derecho sin los atenuantes que facilitan salirse de ella. Algo así como el drama que vive el ladrón en la obra de Víctor Hugo en Los Miserables. El Estado de derecho entonces se diferencia del Estado social de derecho en que el Estado de derecho está fundamentado en las leyes, en las garantías del derecho individual, en la conservación de los derechos individuales y en el ordenamiento administrativo. Es un gobierno estrictamente sujeto a las directrices de las normas, mientras que en el Estado social de derecho hay mayor componente participativo solidario de la sociedad. Es todavía como difícil de captar, vamos a tratar de darle una mejor forma de explicación. Vamos a decir que el Estado de derecho protege principalmente lo que en palabras de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, constituyen los derechos negativos del individuo. No ser asesinado, no ser asesinado, no ser torturado, ni privado de su legítima propiedad e ingresos. Libertad de movimiento y elección según sus gustos y preferencias como parte de una libertad de mercado, pertenencia a organizaciones sociales e iglesias según su dogma de fe. Eso sería un Estado de derecho. Protege los derechos negativos del individuo, esos derechos de libertad, de no ser asesinado, de no ser torturado, de participar libremente en la escogencia de las organizaciones sociales. No se le puede prohibir al individuo el ejercicio de su derecho religioso. Listo. Observen que esa es la definición que nos da la ONU. Son esos derechos individuales del individuo que no pueden ser alienados, que no pueden ser quitados o prohibidos al libre ejercicio de la persona. En cambio, en el Estado social, los ciudadanos son más participativos que en el Estado de derecho. Son más democráticos, por lo que un deber fundamental de dicho Estado es fortalecer en el individuo es fortalecer en el individuo su derecho a la participación democrática. Lo anterior implica preservar su dignidad, su derecho, es decir, el nivel de vida necesario para participar con plenos derechos, lejos de las exclusiones de la pobreza absoluta. Y ello cambia, ya ello cambia. Antes del acuerdo 01 del 86, en la cual los individuos comenzamos, los habitantes de Colombia, comenzamos a elegir a nuestros gobernantes y empezamos a votar para nombrar a un alcalde, para nombrar a un gobernador, para nombrar el consejo, para nombrar el congreso, para nombrar los diputados, como en las pasadas elecciones de octubre. Observe que eso es parte de un Estado social de derecho. Pero antes de 1986, antes del decreto 01, teníamos una Colombia, una República de Colombia democrática, basada principalmente en un Estado de derecho y no en un Estado social de derecho. Como Estado de derecho, nosotros no participábamos en la elección de los alcaldes, ni en la elección de los gobernantes. Nosotros elegíamos al presidente, hasta ahí llegábamos nosotros. Elegíamos al presidente y el presidente nombraba los gobernadores y los gobernadores nombraban a los alcaldes. Y ya los alcaldes van a nombrar lo que son su gabinete de gobierno, entre ellos los concejales. Observen, amigos, que después de 1986, nosotros ya podemos elegir inclusive a estos gobernantes. Y si no venimos más hacia arriba, nosotros ya podemos participar en las decisiones sobre el uso de los recursos, de los ingresos de la localidad. Entonces ya nosotros podemos decidir con el presupuesto participativo de mi barrio. Entonces nosotros nos podemos reunir en Sabaneta y decidir qué es lo que nosotros vamos a invertir en la vereda San José, ¿cierto? Que es lo que nosotros vamos a elegir en las diferentes localidades y cómo la vamos a distribuir, ¿cierto? El presupuesto participativo. Eso no existía antes del 86, eso existe ahora. Entonces el Estado social de derecho, la gente es más democrática, más participativa y es solidaria en el sentido en que vamos a escuchar las necesidades de otros. Porque es que recuerden que dentro de una vereda, dentro de un barrio, no todos tienen las mismas posibilidades o disfrutan de los mismos bienes o disfrutan de los mismos avances en el territorio o mejoramiento del espacio público. De una cuadra a otra puede cambiar el espacio público, unas aceras, el tráfico vehicular puede ser mayor o puede ser menor. Entonces, a partir de ahí, es que nosotros entendemos las necesidades de los demás. Entonces alguien va a decir, es que yo necesito una mejor acera para la movilidad, porque donde yo vivo, en la vereda de San José, hay tres personas invidentes que continuamente se están movilizando y esas personas necesitan señalización de las aceras para poder mover y llegar más rápidamente y saber cuándo hay cruce de vía o cuándo no hay cruce de vía, cuándo se sigue derecho, cuándo se gira, ¿cierto? Eso es muy importante y eso puede ser dado en un cambio de cuadra a otro, porque ellos vienen en una cuadra y los demás son videntes y por lo tanto no tienen ese problema. Entonces eso nos lleva a solidarizarnos y decir, sí, señalizamos las vías desde el principio de la vereda hasta cierto tramo de la calle, ¿cierto? De tal manera que ellos puedan darle solución a su problema de movilidad. Entonces, desde esa perspectiva, el Estado Social de Derecho nos vuelve más solidarios porque nos permite estar más en contacto con el otro y con las necesidades del otro, ¿cierto? En el Estado Social de Derecho participamos más, por ejemplo, en los parques, en los gimnasios al aire libre y decidimos, bueno, vamos a incluir a las personas que fuman marihuana, que también quieren hacer gimnasia con sus people. Entonces, vamos a hacerle un parque aparte a ellos, un parque para las personas que no son consumidores de marihuana y un parque para las personas que son consumidores de marihuana aquí cerca a esta vereda. De tal manera que los que fuman marihuana van a cierto lugar, pueden tener también gimnasia para sus perros, para sus pisbos, hacer sus gimnasias, fumar su marihuana, estar contentos, escuchar su musiquita a un nivel suave y más abajo, también rodeados de medio ambiente, las personas que son jóvenes, adolescentes de la tercera edad, que no fuman marihuana y que quieren compartir un espacio también de recreación física. De esa manera, nos volvemos más incluyentes. Entonces, mientras el Estado de Derecho protege, protege el ámbito del Derecho Negativo, del Individuo, el Estado Social de Derecho es más participativo, es más solidario, es más solidario, es más incluyente. Por eso es un Estado basado en los Derechos, como decía el profesor, el abogado Valencia. Mientras que el Estado de Derecho, la norma define el actuar correcto en aras de la integración social, dejando de lado la participación, siendo así menos democrático y pluralista, en el Estado Social de Derecho priman los intereses de la sociedad a través de las organizaciones sociales. de la participación ciudadana, de las organizaciones comunales, del control social, claro. Y ello va a implicar una transformación desde las instituciones jurídicas, priman los intereses colectivos sobre los intereses meramente políticos o partidistas. Y ello va a llevar, inclusive esta normatividad, va a llevar a una transformación del ejercicio del control social de la justicia. Piense solamente usted cómo nosotros hemos facilitado democráticamente, hemos facilitado los diálogos de paz. Cómo se ha pensado una nueva forma de justicia para los actores, o más bien, para los ex-actores, ex-guerrilleros, para que ellos dejen de delinquir, se dé la justicia del resarcimiento, el perdón y olvido, se vuelvan integrada a la vida civil y ellos puedan dar esclarecimiento de la verdad, mostrar arrepentimiento y recompensación a las víctimas, ¿cierto? Dentro de esa política eso era impensable antes del nacimiento de la sociedad contemporánea. Era impensable. Se ejercía el derecho, la persona elinquió y, de acuerdo a la gravedad del delito, la persona era condenada a cierta cantidad de años. Hoy en día no. Hoy en día, dentro de este proceso de la construcción de un Estado más democrático y que busca vivir más en paz para el desarme de los grupos al margen de la ley se van a crear nuevas formas de hacer justicia de tal manera que todos podamos vivir mejor y comenzar una nueva Colombia, una nueva sociedad y que desaparezcan la reclutación de menores la violencia a las mujeres o reclutamiento forzado de las mujeres a las fuerzas al margen de la ley el reclutamiento de jóvenes el uso de pipetas bombas de minas antipersonas entonces somos capaces de hacer un nuevo perdón un nuevo olvido una nueva forma de hacer justicia que no sea la justicia de llevar al otro a la cárcel pero sí la justicia del resarcimiento la justicia de transición y nombramos una nueva forma un tribunal que fuera capaz de darle como una mirada distinta a ello que podamos charlarlo más tarde ¿cierto? entonces los derechos que las comunidades intentan salvaguardar dentro del Estado Social de Derecho son principalmente aquellas que la ONU llaman pactos internacionales de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos sociales y culturales vamos a especificar cada uno de ellos para que entendamos ese control social como ha evolucionado la garantía de los derechos económicos del individuo como persona facilita la de la participación política y ciudadana como claramente lo define Abraham Maslow en su libro La personalidad creadora ¿cierto? La personalidad creadora del 2008 y Manfred Masnid Elizalde y Oppenheimer en el libro Desarrollo a escala humana Oppenheim no Oppenheimer sino Oppenheim no es el periodista argentino sino Oppenheim el economista de la economía del bienestar en el libro en el libro Desarrollo a escala humana ellos van a establecer que los derechos económicos que garantizan la dignidad de la persona humana son la libre participación en las actividades económicas la libertad de mercado el derecho al trabajo el derecho a un salario digno el descanso remunerado a formar sindicatos a la asistencia social en caso de desempleo a la salud al subsidio familiar y a la pensión para la ejes esos derechos económicos son muy importantes y debemos buscar la manera de garantizárselos a todo ciudadano por eso nosotros tenemos mecanismos como el CISBEN para darle protección de salud a las personas que no trabajan en empresas en entidades jurídicas sino que son personas independientes que hacen parte de la economía informal que no tienen una afiliación a la seguridad social y a la salud entonces nosotros le creamos el mecanismo a través del pago de impuestos como es el CISBEN con el CISBEN nosotros garantizamos que estas personas que no trabajan en entidades jurídicas sino que son independientes que trabajan en el sector informal tengan acceso a la salud y puedan tener atenciones médicas necesarias ahí está la importancia otra es que se haya hecho mal uso es diferente porque así como existe un estado social de derecho basado en valores también el estado social de derecho basado en valores demanda de una sociedad con valores con valores públicos es decir una sociedad que sabe y entiende que tiene derechos y deberes junto con los otros por eso es una sociedad con un valor fundamental la benevolencia y ahí es donde estamos nosotros los colombianos algo perdidos de allí que sea deber de la economía política la procura de los recursos financieros de política fiscal de finanzas públicas necesarios necesitamos recursos financieros necesarios para que a través del presupuesto público puedan ser cubiertos en bien de todos los miembros de la sociedad y ahí es donde está la responsabilidad de pagar impuestos de no evadir impuestos para poder exigir una veuría ciudadana un control social en el manejo eficiente y eficaz del gasto público tal es el fin de las economías políticas contemporáneas ser la base de la dignidad humana y de la felicidad general de todos los seres humanos que integran la sociedad por eso esa frase tan linda de Adam Smith sobre la necesidad la necesidad de las personas son aquellas que van a variar bien por la costumbre bien por la cultura y sobre todo en la necesidad de poder consumir aquellos bienes que no me den vergüenza que me dignifiquen como ser humano y que hace parte de una cultura eso es importante el estado social de derecho además de proteger los bienes relacionados con el derecho negativo protege también lo que en palabras de la ONU constituyen los derechos positivos del individuo que son justiciables y democratizables tales como justicia social distributiva esa justicia social distributiva es buscar la equidad la equidad en la distribución personas que todos paguemos impuestos que todos tengamos derechos y deberes con el pago de los impuestos esa justicia social distributiva puede ser de equidad horizontal o de equidad vertical de equidad horizontal es que personas que ganan lo mismo que tributen de igual manera y de equidad vertical es tomar en cuenta que hay personas que deberían tener un tratamiento especial porque por ejemplo tiene ciertas limitaciones físicas o tener un trato desigual o tener un trato preferencial dado que posee una enfermedad terminal o dado que tiene a su cargo personas mayores o dado que es una persona que en su infinita benevolencia tiene niños adoptados como hijos o cuida de adultos mayores o posee un hijo con enfermedad terminal o con enfermedades especiales esa familia debería contar con algunos beneficios tributarios eso dice la justicia distributiva y eso nos lleva a ser más solidarios mejores seres humanos hay parejas que resuelven casarse y no tener hijos propios sino tener dos o tres hijos o un hijo adoptado esa capacidad de amor esa capacidad de benevolencia debería ser recompensada por el estado ayudándole con parte de la educación con parte de la alimentación de esos pequeños y de esa manera fomentar la solidaridad entre las personas eso hace parte de un estado social de derecho por eso son derechos negativos perdón positivos esos derechos de la justicia distributiva a tener un ingreso mínimo justo de allí que hay que pensar muy bien cuál es el salario que debe tener una persona para vivir con dignidad dignamente a consumo de alimentos el consumo de alimentos balanceados suficiente entonces nosotros nos preocupamos por los niños que por ejemplo son obesos que están en sobrepeso las personas que están con sobrepeso y cuando usted mira por ejemplo las películas de Homan Geart en Estados Unidos que lo vimos en los canales nacionales en Homan Geart en la televisión colombiana perdón en Homan Geart uno ve cómo el gobierno se preocupa por ayudarle a las personas con obesidad extrema a la autorrealización en términos de educación básica y de calidad para el empleo es fundamental cada vez tenemos oficinas de empleo para capacitar a los jóvenes en una labor pero obviamente no podemos que todo el mundo haga el mismo trabajo no todos pueden ser albañiles no todos pueden ser operadores de gas eléctricos entonces hay que saber desde las mismas municipalidades cuáles son las labores técnicas que más demanda la localidad libre escogencia de sexualidad eso hace parte una persona puede decidir qué sexo tener matrimonio paternidad y maternidad quiero o no quiero ser padre quiero o no quiero ser madre tiempo libre no laboral pero remunerado que es el descanso los días festivos los días de guarda ¿cierto? para la recreación el ocio el deporte y la libre expresión artística conformación y participación en partidos políticos sindicatos sindicatos asociaciones civiles comunales y otras organizaciones no gubernamentales eso hace parte de esos derechos que tiene el individuo de acuerdo a la ONU dichas garantías económicas sociales y políticas intentan intentan cobijar a toda la raza humana bajo la categoría de derechos humanos y allí es donde el control social debe aincarse y cada vez toma mayor énfasis los derechos humanos afirma John Aubin son derechos que los individuos poseen en virtud de su humanidad o naturaleza humana antes de cualquier ley o contrato voluntario el derecho humano la dignidad como un derecho humano la dignidad que no queda adaptada a la letra pequeña de los contratos porque tiene que estar primero que todo respaldando el derecho a la vida digna en otras palabras los derechos humanos no dependen del poder político o de las mayorías sino de los derechos naturales y la ley moral natural el derecho natural no es cuestión del pasado el derecho natural es un derecho de la persona humana por ser humano es un derecho natural de todo hombre trabajo y el intercambio el hombre es negociante transfiere propiedades el hombre necesita trabajar para poder vivir la garantía del trabajo le permite a él realizarse como persona humana como ser creativo como ser espontáneo el trabajo dignifica al hombre por eso al hombre no se le debe dar limosna porque cuando usted da limosna y acostumbra a esa persona a la limosna usted lo destruye a él como ser humano porque el ser humano por naturaleza es un ser creativo el ser humano por naturaleza es un ser que busca la libertad y el trabajo es la garantía de la libertad cuando una persona se acostumbra a recibir la limosna esa persona pierde su dignidad de persona humana porque se vuelve atenido porque pierde su capacidad de ser creativo de inventar y darle soluciones a la vida de supervivir se vuelve una persona sin libertad alguien que siempre está dispuesto a humillarse frente a otros para poder recibir las dádivas el ser humano es un ser altivo porque tiene capacidad de crear entonces la mejor manera de matar al ser humano es volviéndolo limosnero por eso una función del gasto público dentro del control fiscal es que el gasto público debe contribuir a la distribución social al fortalecimiento de la dignidad del ser humano al ser humano se le debe dar trabajo y una labor tan penosa para que justifique lo que se le está pagando lo que se le está dando de esa manera el ser humano se siente libre independiente con autonomía con capacidad para soñar y autorrealizarse no es volviendo al ser humano limosnero con dádivas como realmente respetamos al ser humano es como cuando el político dice gracias a mí se logró esto y esto y esto entonces quiere que todo el mundo se le arrodille no el político no es el que lo hace son los gastos públicos son los impuestos que pagamos y la debida distribución del gasto público en aceras vías escuelas hospitales y es deber nuestro conservar esos hospitales esas vías esos institutos de educación porque son el fruto de nuestros esfuerzos colectivos entonces las políticas públicas del estado social de derecho financiadas a través de los impuestos y ejecutadas a través del gasto público deben estar encaminadas a corregir las desigualdades sociales existentes propias de la libertad de las economías de mercado así como a promover la inclusión social a través del empleo la justicia social distributiva y las garantías de la seguridad social para el goce efectivo de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y cuáles son esas garantías para el goce efectivo de los derechos fundamentales de sus ciudadanos estos bienes son principalmente la salud la educación básica la vivienda digna el empleo socialmente útil el ingreso justo la asistencia social y sanitaria la protección y preservación de los recursos naturales y allí están encaminadas nuestras políticas públicas en cómo lograrlo allí es donde está el control social en toda su efervescencia algunos de los grandes problemas a los que se enfrenta el estado social de derecho para la garantía de las dignidades humanas no obedecen tanto a la falta de recursos como a la falta de solidaridad lo que nos mata es la falta de solidaridad de todos los ciudadanos en la defensa del buen uso de los recursos públicos al permitir y apoyar con conocimiento o indiferencia resignada la corrupción administrativa de los gobernantes y funcionarios públicos cuando yo voto y me dejo comprar con el voto cuando yo apoyo la corrupción yo estoy siendo insolidario con la sociedad y me estoy volviendo indolente estoy perdiendo mi calidad de ser humano piense por ejemplo en una noticia que nos llamó la atención a casi todos los colombianos sobre el plan alimentario con el PAE con el plan de alimentación escolar en un municipio colombiano donde tres profesoras tres mujeres tres madres de familia de una institución es decir donde tres profesoras hacían la mímica de estar repartiendo a los niños el complemento alimentario y ponían los niños a firmar a formar les daban un platico les tomaban la foto entonces ya quedaba el niño con la foto con el alimentico le quitaban el alimento pasaba después le hacían lo mismo con el otro con el siguiente con el siguiente y de esa manera estaban apoyando al político con el plan de alimentación PAE que se robó el presupuesto tres profesores ya a la vez eran tres madres de familia como eran capaces de hacer una cosa de esas y el pequeño se quedó mirando no recibió el alimento eso es lo que estoy diciendo eso es lo que afirmo de allí la importancia de que las organizaciones de control se basen sean éticas se basen en el amor natural al ser humano a la protección del niño a la protección del adulto algunos de los grandes problemas a los que se enfrenta el estado social de derecho para la garantía de dignidades humanas vuelvo y repito no obedecen tanto a la falta de recursos sino a la falta de solidaridad nos falta solidaridad nos falta humanidad ningún control social funciona con individuos que buscan las preferencias personales ¿cómo puede un político robarse la plata para el sostenimiento de hospitales? ¿acaso no sabe lo que es estar enfermo? tener un familiar enfermo estar buscando atención médica y los médicos no tener con qué hacer atención médica porque no ha llegado el presupuesto mientras que el político que se robó ese dinero anda en su último Volvo o en su último Audin que hay quien lo se quita y hay quien lo apoya el problema no es la falta de recursos nosotros pagamos muy buenos impuestos el problema en Colombia es la corrupción y que hay gente que la apoya ahí es donde está el problema el problema es desolvidaridad eso es lo que nos está fallando en el Estado social de derecho la participación del gobierno en la economía se ha pensado por dos vías por la vía legislativa y la vía de la administrativa por la vía legislativa el Estado está encargado de regular la libertad económica sin dirigir procesos económicos en aras de la economía social así como de corregir por la vía jurídica la concentración del ingreso las igualdades en los ingresos y los altos precios en el mercado entonces cada vez el Estado nos obliga a determinadas personas con ciertos niveles de ingreso a declarar y a pagar para poder hacer mejor distribución el Estado contrata en la asociación público-privada para mejorar los costos y lograr la producción de bienes que demanda la comunidad el Estado debe intervenir directamente en la economía para corregir los ciclos económicos por ejemplo ahora que estamos con tanto invierno y que algunos municipios se han inundado como el caso de Jericó Antioquia entonces debe intervenir gobierno departamental y nacional en la procura de darle solución a los problemas que las personas que fueron danificadas la misma alcaldía y todo cierto intervenir en cuanto el control de los ingresos y evitar la especulación de los precios ahora que estamos para comenzar diciembre hacer redistribución de los recursos incentivar el empleo y la creación de empresas públicas generadoras de economía de escala en salud servicios públicos seguridad jurídica y monetaria con este esquema de diferencia entre el estado social de derecho y el estado de derecho hemos querido entonces abrir la discusión abrir dar más elementos de juicio sobre el control social y el control fiscal vamos más adelante a tomar el caso específico en una cuarta de esta parte introductoria de las juntas de acción comunal y organizaciones sociales en Itagüí Antioquia vamos a entonces a dejar acá esta tercera parte y espero que haya sido más clara señores feliz y descanso